Tu forma de comunicación actual es... ¿Pero eso te hace un hombre poco comprometido? Es la lectura. Yo leo, leo y me leo. Paso la tarde leyéndome. Es como... Sé que Ernesto Sato, hablando en serio, él en sus últimos años de vida pedía solamente que le leyeran fragmentos que él escribió el túnel, qué sé yo, todas las novelas, o sea, y terminaba aplaudiéndose. Es buenísimo este. ¿Este quién es? Es usted, maestro. Oh, bueno, voy a dormir ahora. ¿Pero nunca te ha pasado, por ejemplo, que ustedes escriben sus sueños? No, yo no. Es buenísimo. No, mis sueños me escriben a mí. Ay, feliz, me lo entero. Y las luces abran tú. No, no, porque ¿sabes qué es bueno? Porque uno...